Después de una breve explicación, se dio el recorrido por todo el Centro de Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la UCEBA. Allí se mostraron los salones que están equipados para el trabajo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Centro de Simulación Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es un sueño de cinco años. Hoy le estamos entregando a la comunidad académica, le estamos entregando el resultado de este proyecto que como todos los proyectos tuvo dificultades, que hubo que hacerle ajustes, pero bueno, estamos muy contentos y agradecerle a la compañía a todos los medios de comunicación y a las entidades que han venido a conocer, yo diría que el centro más importante del departamento del Valle. 3 mil millones de pesos fue la inversión para la construcción y adecuación de este lugar, un proyecto el cual se tiene pensado desde hace aproximadamente 30 años y que hoy por fin se pudo ver cumplido. El centro no es otra cosa que obedecer a los proyectos de investigación que tiene la UCEBA. Yo diría que sin demeritar los demás proyectos de investigación, este proyecto que dirigió el profesor Joel, el decano de la Facultad, Carlos Méndez, el profesor Lober Duque, fue un proyecto con resultados, un proyecto que arrancó de cero en un convenio que se tuvo con una universidad muy importante del país. Con esto se busca también realizar convenios interinstitucionales con los diferentes institutos municipales para el deporte y la recreación, además de ser un proyecto de investigación integrador donde estarán diferentes programas de la UCEBA vinculados. Tuvimos la importancia de fortalecer toda la parte que tenía que ver no solamente con las ciencias del deporte, sino con la Facultad de Medicina. La idea es que también se puedan vincular a pacientes de las entidades de salud y prestar un servicio a las personas externas de la unidad central del Valle. Lo hemos hecho a través del Centro de Ciencias del Deporte y la Actividad Física porque podría llegar cualquier tipo de usuario. Eso quiere decir que se va a beneficiar cualquier persona. Y si logramos hacerlo de la venta de servicios con autorización de la Secretaría de Salud, con su reconocimiento, pues va a venir aquí cualquier tipo de persona, usuario, paciente de una EPS, que quiera y desea hacer su trabajo aquí en la parte de adaptación física, en la parte de recuperación. Con el recorrido culminó la presentación del Centro de Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la UCEBA.